Proconsci surge en el año 1989 como una necesidad de poner en marcha un proyecto en el entorno del desarrollo de software entre una serie de compañeros que acaban sus estudios. La mayoría de nuestros clientes están formados por el perfil de empresas que son pymes y micropymes. El resto suelen ser grandes compañías e incluso instituciones con las que hemos colaborado y desarrollado proyectos muy interesantes durante todos estos años. Proconsci está presente en el mercado nacional teniendo distintas sedes en Andalucía, Cataluña y Galicia. También en este momento estamos haciendo un despliegue a nivel internacional, internacionalizando producto. Hemos conseguido llegar al 2014 manteniendo los puestos de trabajo con los mismos sueldos y salarios e incluso hemos aumentado el número de trabajadores dentro de la empresa. Hay una parte que es la de antes de llegar a la oficina que ya estás trabajando y luego cuando llegas empieza todo el ciclo de reuniones con tus profesionales, con tu equipo. Paciencia y optimismo son, digamos, los dos consejos que yo daría a la hora de montar cualquier desarrollo de proyecto. Y como tercer elemento, visión, tener visión.